Hola, hola, les habla Sebastián Moyapaza de Tucson, Arizona, Estados Unidos y ustedes están en su canal Geología, Life y Healing y esta vez vamos a hacer un video acerca de sanación, de healing entonces, detén todo lo que estabas haciendo detén para todo, para todo vamos a hacer una oración que solamente tiene una sola palabra la palabra, gracias y si estás manejando, pues con lugar de parquear necesitas tres minutos, es todo y pases esta oración nada en este planeta puede crecer sin un ayudo y en nuestras vidas a veces tenemos tormentas que lidiar y esas tormentas son el estrés, la ansiedad, el miedo, el temor el sufrimiento entonces, vamos a abrazar ese sufrimiento, temor, ansiedad en nuestros corazones mirando hacia el oeste cuando estás mirando al sol la cara frente hacia el sol tu corazón en la mano respiración profunda listo, ya deteniste todo, ¿no? deteniste todo, ya paraste todo respiración profunda los ojos cerrados abraza esa tormenta esa tormenta, el miedo, el estrés, la ansiedad, el temor y empezamos gracias, gracias, gracias la segunda vez gracias, gracias, gracias la tercera vez gracias, gracias, gracias la cuarta vez gracias, gracias, gracias la quinta y última vez gracias, gracias, gracias una última respiración y vemos esa experiencia, esa tormenta y le preguntamos a esa experiencia, esa tormenta ¿qué es lo que tengo que aprender de esa experiencia? ¿qué es lo que tengo que hacer en esta experiencia? y esperamos que aparece y a veces no aparece preguntamos una vez más respiración profunda ¿qué es lo que tengo que aprender de esta experiencia? ¿qué es lo que tengo que hacer con esta experiencia? a veces aparece, a veces no aparece todo está bien, todo estará todo está bien, todo estará bien abrimos los ojos despacio despacio, cuando estés listo ¿qué tal? ¿cómo te sientes? ¿sientes mejor de lo que estabas? pues espero que sí este es mi regalo para ti a veces aparece la experiencia la respuesta en esta experiencia a veces no pero ten la fe de que todo está bien, todo estará bien y si tienes todavía un estrés, miedo, ansiedad, temor hazlo otra vez y otra vez hasta que llegues a cero y que este día sea maravilloso renacimiento y crecimiento para ti es un día de sanación gracias, gracias, gracias en mi corazón tan lejos ching me me me